¡Suscríbete al canal! 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 No, papá. ¡Suscríbete al canal! Esperamos que tanto Alfredo como Sebas se sientan súper bien, que prueben lo que es el chontaduro, el champú, el aborrajal. A velocidad reducida, pero azotando baldosas. ¡Ay, papita, rellena! ¡Marranita! ¿Será que van a ver? ¡Ay, marranita! ¡Oh, Dios mío, padre! ¡Mete tu mano! Porque tu cuerpo no fue suficiente. ¡Oye, esto me gusta, madre! Sí, sí, sí. Y con esta actividad en pareja, las habitaciones se revolvieron. El infierno al cielo, del cielo al infierno. El diablo tiene prohibido entrar al cielo, pero los angelitos sí se pueden caer del cielo y caer al infierno. En la habitación del cielo solo hubo tres parejas, Pantera y Marta, Mafe, Julián y Omar y yo. Ok. Todos casados. Y todos comprometidos. Entonces teníamos que sacar a Betico de esta habitación un poco tensionante, teníamos que darle un poco de relax y de diversión y lo logramos. El infierno estuvo muy, muy, muy tranquilo. No estuvo tan caliente como yo me lo imaginaba. Por fin el Wanda logró su cometido. Yo creo que si lo llegaron a eliminar del Siria contento porque ya cumplió su sueño. Estaba como muy pendiente de lo que estaba sucediendo entre Mafe y Julián. Era muy increíble cómo lograron ya solamente estar unidos es como algo divertido. La decencia de Juli tan bonito. Sí, sí. Que él es muy respetuoso y además esa paz de Mafe. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. Ah. Ya que usted conoce a Culito, ¿cierto que él es como más tímido, como que le cuesta más soltarse con Diana? Lo que contaron fue que durmieron arruchados un ratito y después cada uno por su lado, ¿no? Sí, pero yo necesito que Culito se me despierte un poquito más. El cielo me quedó gustando. Me parece un lugar donde logré descansar, logré dormir tranquilo, logré dormir bien. Pero aquí estamos con toda la energía y seguimos para adelante. La barbie. ¿Qué? Mami, ¿dónde seríamos? Cuatro mujeres aquí, somos ocho personas. Total. Me miro y se ponen pelo sobre el pelo. Yo no, ¿ok? Mami, la humazo. A ver, la secadora la uso para secarme el pelo mojado. Ok. Para agilizar. La plancha la uso para el capul, ¿cierto? Para arreglarlo. Y la pinza para hacerme el otro. Ahí está. ¿Lista? No puede ser. No, Betito, todavía no sé. Es que nosotras las mujeres nos cepillamos, nos alisamos, nos planchamos y luego nos hacemos crezcos. Hombres, aprendan de Don Betico. En esta casa conviven el amor y la esperanza, mezclados con pasión, vida y nostalgia. Y cada día viene sin afán. Y en esta casa se enfrentan el cielo con el infierno. En uno reina el viento, en otro el fuego. Pero al final un solo corazón. Y arrancas tú. En esta casa nos cuidamos. Nos cuidamos hasta cuando... En esta casa. ¿Qué tal la rumba que se está viviendo hasta ahora en la casa más famosa de Colombia? Síguela y disfrútala en los diferentes canales 24-7 completamente gratis hasta mañana. Y después puedes disfrutar de toda la casa en vivo y sin censura suscribiéndote a VIX Premium. Descarga VIX ya. Conectémonos a la casa. Queremos ya verlos bailando en esta rumba. Hola, famosos. Pero, a ver, tienen vestuario, tienen pista de baile, tienen luces. ¿Qué hacen ahí comiendo? ¿Ahí está la música? Tenemos de todo y tenemos hambre. Ya. Ok, jefe, por favor, ayúdame con esto. Ahora sí. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Que suena la música. Oiga. Usted está en Cali. Ay, mire, Bea. Ay. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay feas. Para que veas. ¡Vamos, Cristina! Se está dorrando para su fiesta más popular. Me la hierve, la paz. La amanece. ¿Qué va a hacer con eso? Yo creo que hay que bajar madura. ¡Ven, qué hace. ¡Ven, qué hace. Quiero salir de aquí. ¡Voy! ¿Qué es para que se sabe? ¡Oélo! ¿Qué hablemos, pues? ¿Cómo lo bailas? ¡Vivir, el lindas y el lindas y el lindas. ¡Vivir, el lindas y el lindas! ¡Vivir, el lindas y el lindas! ¡Vivir, el lindas y el lindas! ¡Vivir, el lindas y el lindas y el lindas! Vamos primero, luego y luego. ¡Ay, Dios mío! ¡Salud, Jami! ¡Que viva Cali! ¡Que viva Cali! ¡Volumen! ¡Que viva Cali, papi! ¡Volumen! Por la izquierda, ahí. ¡Si usted va llegando, váyanse entonando! Que de baile en baile se va acomodando. ¡Ay, mami! Que se caiga lo que esté flojo! ¡Ay, mami! Que se caiga! ¡Ay, la ni rebeja! ¡Arriba al Vergés, mami! Marroquín, distrito de Guadalajara. No están desvailados. Esa es mi gente, mame. La fiesta cada vez se pone mejor. Yo amo la salsa. ¿A usted le gusta la salsa? Me encanta. Y la hace bailar rejecísimo. Y la mejor fiesta, la galáctica, ¿cierto? Para ustedes. Venga, chismosiemos. Chismosiemos. ¿No quiere ver a Diana y a Culotán? Auro por allá en esa cena. ¿Será que esa relación creció? Sí. ¿Usted cree que sí? Yo creo que sí creció. No, de ahí no, pero crece el sentimiento, el corazón. Vamos a chismosiemos. Los besos. Ay, yo mal. No sé, Diana. ¿Cuántos años tendrá? Si es mayor de 30, ya no me sirve. ¿Qué? Ah, o sea, para ti es de 30 para arriba. No, mentira. No, es un patrón, ya te expliqué. La edad, el amor no tiene edad. El amor no tiene edad, pero tiene sus problemas. Obvio. Porque a tu edad todo el tiempo están diciendo eso, como no, no sé qué, en fin. ¿Qué? Nada. Dígalo. No. Yo creo que ya me quiero liberar de eso. Que lo diga, que lo diga. Ya sé lo que quiero decir. Ya sé lo que quiero decir. Me voy a liberar de esa persecución del amor convencional. O sea, todo el tiempo la gente está buscando una pareja estable. Y de repente yo soy la que no quiere una pareja estable, quiere vivir. Y por eso no está todo el tiempo tratando. O sea, estoy tratando de buscar estabilidad. ¿Y la larga para qué? Si vivo feliz, me puedo disfrutar la vida de otra manera. Por eso no me da miedo lo que me pasa contigo. Lo vives. Ajá. Pero es que es muy difícil porque usted es muy rogado. ¿Rogado yo? Sí. Diana, si yo soy un romántico. ¡Ah! Qué bonito conocerte. No, en serio, fuera de chiste ya, qué bonito conocerte. Digo lo mismo. Me parece lindo que vinieras acá. Yo de verdad, cuando era niño, la veía a usted a actuar. Yo decía como, qué mujer tan guapa. Y ya, como que las de la vida lo trajo uno a conocer mucha gente. Pero, Carla. Carla, no es Carla. Llámame cuando salga. Cristina, divina. Cristina, divina. Eres más linda que Carla. No, no rima, pero es verdad, no rima, pero no, mentira, no. ¿Cómo con eso? Son divinas ambas. Las dos tienen su belleza propia, ¿no? Cristina es divina. A mí me gusta mucho la sensualidad de Carla, porque es como que toda rotadora, ¿no? En cambio, Carla es Cristina. Cristina es como... Es Alfredo y tú. Pero pues, uy, no. No, lo que llevas a la N potencia. No, es que... Ah, ¿cómo les parecen estas opiniones? Los leo. Escriban en las redes sociales cómo les parecen las presentadoras. Ya Culotauro dio su opinión. Pero bueno, esta pareja está muy interesante. Me encanta que podamos ver todo este proceso. Ellos se llevan una diferencia de edad considerable, porque Diana tiene 47 años, Culotauro 27, 26. Así que está bien interesante ver como ese proceso y ese engranaje. Por favor, ustedes muy atentos, porque a partir de este momento se cierran las votaciones. Estamos acumulando, ya saben, todas las votaciones desde ayer, hoy, mañana, sábado, y hasta la gala de eliminación, que es este domingo. Así que muy atentos al programa de mañana, porque esas votaciones quedan abiertas 24 horas para que sigan apoyando a ese famoso favorito. Les recuerdo que el domingo viene Alejandro Estrada, esposo de Nathalie Humaña. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a opinar? Yo sé que todos ustedes quieren escucharlo. Va a estar también en la previa de VIX y también estará con nosotros, acompañándonos en la gala central. Así que ustedes, conectadísimos, los espero este domingo. Muy cumplidos a las 8 en punto. La previa del After Show con Lina Tejero y Roberto Velázquez estará completamente gratis hasta mañana, 2 de marzo. Suscríbete ya a VIX Premium y no dejes de disfrutar ningún show sin censura de la Casa de los Famosos Colombia. Gracias, jefe. Muchas gracias por la comida más allá de la última. Gracias, jefe. Sí, me voy a comer la misma. Gracias. Ok. Madame. Que nos veamos un poco ultrajados. ¿Qué tal la belleza de pareja, Joana? Bueno, fue un placer tenerte aquí. Ay, gracias, muchas gracias por invitarme. Yo no te abrazaba. Bienvenida y gracias por acompañarnos. La pasé genial. Claro, eres bienvenida cuando quieras. Mamá, es que te me encanta tenerte aquí. Nos vemos. Chao, chicos. Pues, Cristina, tuvimos una invitada de lujo. Sí, que sigan trayendo, porque hay que traer a Naren, ya viene Alejandro, el domingo. Está muy bueno ese invitado. Sí, felicito al jefe por esos invitados que está trayendo. Muy bien. Te encanta esto. Te invito a que veamos la placa entonces, ya que se está acabando el tiempo. Miren, aquí están. Alfredo, Beto, Julián, Pantera, Juanda, Omar. Ellos son los nominados hasta este momento. Mañana ya saben que tenemos sábado de salvación. Tendremos una prueba, vamos a ver quién de ellos logra superar todos los obstáculos y logra quedarse en la casa, salir de la placa y como asegurar una semana más de convivencia. A todos ustedes, muchas, muchas gracias por su sintonía. Estamos en vivo aquí por el canal RCN. Esta es la casa de los famosos Colombia, la casa más famosa del mundo. Carla, muchas gracias por traernos a sus invitadas también. Y que no se nos olvide, el domingo, Alejandro. Alejandro va a estar acompañando aquí para que manden sus preguntas porque queremos saber todo lo que está pasando. ¿Se quieren ir para la casa? A ver cómo están, bailando, si la están gozando. ¡Chao! A mí me encanta que es más fresca. Sí, chiqui. Está como contenta y sudada, ¿verdad? Pero tienen que dormir ahí, ¿o no? Es peligroso. Pero tienen... Ah, ¿no? Salieron a creer. Claro, era la cena romántica con vino. Pero espérate, pero vi ahora la cama. Ah, ok. Es una broma, obviamente. A San Marrico nos dieron comida. A San Marrico nos dieron comida. Saludos. Saludos. Se la borrajo caliente con... Me lo voy a comer. A la presión de la pieza. Saludos. 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 Saludos.